Con la metodología del caso, pienso que se ve uno expuesto a diversas situaciones, a diversas personas, a diversas opiniones diferentes basadas en criterios. Y ese contraste permite que esos puntos de vista se vuelvan mucho más fuertes. ¿En qué sentido? En que unas veces uno se inclina mucho hacia la parte financiera, otros hacia la parte de marketing, otros hacia la parte comercial, pero cuando uno empieza a contrastarlo, se da cuenta que va enriqueciendo el criterio y va buscando una posición tal vez un poco más general, buscando el bien común. Y eso hace que realmente agregue valor a lo que uno está desarrollando. Eso es supremamente importante y pienso que esa es una de las fortalezas del MBA, que te genere a ti esa oportunidad de ver diferentes puntos de vista y adicionalmente compartas con gente que no necesariamente está en tu medio. Gracias. 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 Gracias.